Bueno y llegó el día después de estar 7 años cerrado, reabre uno de los espacios públicos más queridos y admirados por los mendocinos y por los turistas. Estamos hablando del Museo Fader en Luján de Cuyo, miren. Pasaron 7 años desde que la casa de Fader fue clausurada porque se le detectaron fallas estructurales. Esta noche, desde las 21 a 30, los mendocinos podrán redescubrir el museo con parte de su colección, pero además con las paredes y los murales originales de la mansión. 7 años cerrado el museo y la verdad que es un día importante. Es un día creo para celebrar justamente porque es un trabajo importante, se ha invertido, hay inversión pública con fondos del gobierno provincial, ni nacional ni internacional, ha sido todo de la provincia. Son 105 millones lo que se ha invertido en esta casa. Lo que van a ver los mendocinos cuando vengan a este nuevo Fader, por denominarlo de alguna forma, es que las paredes son como las que diseñó Emiliano Viña Azul. Esta casa volvimos al momento de su edificación, digamos. Ese es el dato significativo del museo. Por eso, lo comunico, no se van a exponer los cuadros, las obras sobre las paredes. Es un rescate patrimonial muy importante que ha llevado mucho tiempo. Entonces van a estar en exposición sobre módulos, como lo hacemos en el Museo Carlos Alonso, en el Le Parc, en el Espacio Máximo Áreas. La inauguración oficial será esta noche a las 21.30, donde se expondrá parte de la colección del Museo Provincial. El museo tiene 1.725 obras que forman parte de la colección del Museo Fader. Nosotros, por supuesto, hemos hecho una selección, que es un trabajo de curaduría que ha hecho María del Carmen Márquez, Viviana Rebolloso y Pablo Chabaza, a quienes hemos encomendado justamente esa tarea. Y esta noche eso es lo que vamos a tener en los módulos que mencionaba recién. Sobre esos módulos se va a exponerlo. Desde hoy y por 15 días, el museo se podrá visitar de modo gratuito todos los días de 9 a 21 horas. ¡Gracias!